...y invitados especiales que se han hecho presentes esta mañana. Hemos transparentado las cuentas públicas y las más de 18 acciones que viene ejecutando en los últimos tres meses el gobierno municipal en una acción permanente de defensa al vecino. De los 3.400 millones de bolivianos que percibe anualmente el gobierno municipal, hay una reducción de cerca, proyectado a fin de año, de 1.200 millones. Esto hace que todo el presupuesto, que todos los gastos referidos a obras y servicios estén disminuidos y estemos programando un nuevo plan operativo anual adaptados a la nueva realidad. Haremos sacrificios en disminución de la estructura, en disminución de gastos, en disminución de alquileres y también de requerir créditos blandos a instancias internacionales y a la propia banca privada porque Santa Cruz de la Sierra es un municipio con solvencia, crediticia y con mucha capacidad de crédito. Hay acciones que se han hecho todos los días y a cada momento, como el ordenamiento de mercados, la desinfección permanente de calles y avenidas, la implementación de camas hospitalarias, los centros de albergues. El programa más exitoso es el rastrillaje casa por casa, es el médico que va a la casa, pedimos a los vecinos, abran sus puertas, estaremos después de las 4 de la tarde llevando medicinas y todo lo que requiera la atención de la familia de Santa Cruz. Santa Cruz seguirá en defensa de la vida y de la población y decirle no al coronavirus. Gracias. 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 Gracias.